Una pasión importante para poder compartir a esta hora de la mañana, el lunes 20 de enero. Este lunes ya no más empieza la etapa de inscripción escolar para la gestión 2020. Y esta mañana estamos con el subdirector de educación, nos acompaña el licenciado Víctor Galarza para hablar acerca de todos los detalles, los requisitos e importante también el inicio de esta gestión. Bienvenido, buenos días. Buenos días y saludar muy cordialmente a todo Santa Cruz. Confirmamos la fecha, ¿no? Este lunes, la etapa de inscripción. Sí, este lunes empieza la inscripción y es importante aclarar a toda la población, a todos los padres y madres de familia, de que este lunes es la inscripción de los estudiantes antiguos. Los antiguos son aquellos que estaban ya inscritos en la escuela, en la unidad educativa y de forma automática el director de la unidad educativa con sus maestros inscriben al siguiente grado. Es decir que no es necesario que los padres de familia puedan hacer colas o estar en la unidad educativa, sino de forma automática el director de oficio va a inscribir a los estudiantes. Muy bien. En caso de que un estudiante se traslade a otro barrio, lo que tiene que hacer es decirle al director de la unidad educativa de origen de que se está trasladando para que ya no lo espere y más bien que ese cupo se lo puedan dar a otro estudiante. En ese sentido, entonces va y se inscribe a otra unidad educativa del barrio nuevo que es la que ella o esa persona va a vivir. Bien, licenciado, a la población le interesa mucho conocer si se tiene que cumplir algunos requisitos para poder inscribir a escolares nuevos en escuelas fiscales, por favor. Bueno, el día de ayer hemos coordinado con el CEDES debido a que existe un rebrote a nivel internacional en algunos países vecinos del sarampión. La función es de que nos han pedido que podamos anunciar y pedir que los padres de familia puedan asistir con un carnet de vacunas actualizado, es decir, que tengan todas las vacunas los estudiantes. Pero este no es un requisito indispensable, es decir, si el papá por alguna razón no cuenta con ese carnet, no es excluyente para la inscripción. Es decir, si un papá no tiene algún documento, como por ejemplo el certificado de vacuna, el certificado de nacimiento o el carnet de identidad, eso no impide que se lo inscriba. El director, los profesores tienen que inscribir al estudiante. Muy bien. De tal manera que en los próximos días o en las próximas semanas, hasta aproximadamente unos tres meses, ellos deberán llevar esa documentación faltante. Ahora, ¿la cédula de identidad es también requisito o no? Esto para darle a conocer a la población porque ya ahora la gente empieza a hacer largas filas también en el CEGIP. Vamos a decir que son documentos importantes para identificar al estudiante, pero no debe impedir estos documentos, como el carnet de identidad, el certificado de nacimiento, o el certificado de vacuna, no debe impedir la inscripción. Son documentos importantes porque la unidad educativa necesita esa información del estudiante, de sus padres, dónde vive, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que no son, digamos, de tipo, un requisito indispensable para que lo podamos inscribir en ese momento. Pero sí, el estudiante deberá actualizar sus datos en el transcurso de los primeros tres meses. Muy bien, licenciado. La Dirección Departamental de Educación, ¿de qué manera iniciará los trabajos a partir del día lunes en cuanto a las observaciones en esta etapa de inicio de inscripciones? Bueno, todo el equipo de la Dirección Departamental, especialmente de la Subdirección de Educación Regular, vamos a salir a hacer un seguimiento donde podamos alcanzar a todas las unidades educativas de Santa Cruz, de tal manera también que nuestros directores distritales con sus diferentes técnicos están también haciendo el operativo, solamente con el propósito de ayudar y orientar a la población para evitar las colas, en primer lugar, que no debe existir colas. Los directores son los responsables para poder evitar eso, porque hay que orientar a los padres de familia. Como hemos dicho, los estudiantes antiguos, la inscripción es automática. Los nuevos, que ya se hicieron la preinscripción el año pasado, en todas las unidades educativas de alta demanda, ya se ha ejecutado el año pasado. Hay todavía algunas unidades educativas que no son, este año sí van a inscribir los estudiantes nuevos, que son aquellos estudiantes que por primera vez van a ingresar a la escuela. Ya, muy bien, y eso ha quedado muy claro. El calendario escolar para la gestión 2020 ya está listo, este lunes inician las inscripciones escolares. Y por favor, para finalizar, ¿cuándo inician las labores escolares en todo el país? El lunes 3 de febrero empiezan las clases, y para ello recomendamos siempre que ya estemos preparándonos emocionalmente, psicológicamente, para poder empezar la labor escolar, que es tan importante para todos los estudiantes. Bueno, y los padres de familia vayan incentivando también a los estudiantes, porque este lunes 3 de febrero inician las labores escolares en todo el país. Licenciado Víctor Galarza, muy amable por venir. Feliz año, que le vaya muy bien. Muchas gracias y bueno, que tengamos un buen año escolar. Así va a ser. Gracias, continuamos con más.